eh muy buenas chicos aqui refuta games un nuevo video de crash royale y pues grabé un video pero ya había grabado pero la neta no me fallo el dato porque traía datos y ahorita ya tengo internet como ven perdí el desafío pero lo volví a comprar porque? porque esta chido quiero llegar a estas, esta copa, esta vieja si, la meta pues la meta es tratar de que aqui unas 3 partiditas a ver que pasa y pues vamos agarramos niñado esta fuertisimo y no manches perdon pero agarro nobre y perdon pero agarro esto esta bien fuerte voy a tomar agua porque medio fe aqui aqui pudo aventar, ay no se we voy a aventar esto y metio eso broston los amigos no se besan en la misma boca ay wey miren con todo el broston pero yo quiero matematina esta a huevo miren uuuh papá zambutida espectacular miren mira tengo flechas porque? porque no creo osea es un daño miren 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 ay papá te voy a meter duendes para ah y les comenten en el otro video no no en el otro sino en el video que grabé pero que es que grabé pero no se guardo que a lo a la que comenten para participar en el torneo en el sorteo en el sorteo perdon si? desde en el video que dice sorteo tambien el video se lo dejo en la descripcion por si alguna duda o algo pues ya si pero y hay tambien en facebook que me preguntan oye si vas a regalar las tarjetas nada mas es pura broma para conseguir su no la meta si lo voy a regalar osea que me gano diciendo que si pero a la vez no voy a regalar nada es como tan wey o que al chile y pues ya ay que no molesten osea estando grabando culero osea y en pinche mamon no 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 soy mamon osea si me siguen en mi pagina de facebook y todo veran que si que les contesto todo no hay nadie que no le conteste bueno osea tarde les contesto tal vez pero les contesto no que es lo importante ahorita vamos a ver me va a meter aca ah rayo que pedo bueno no hay pedo y ahorita aqui va a meter flechas miren y como pueden ver ya tengo dos torres y papá no aqui no la liada la liada mi niño la liada que pedo que pedo con ese brobo de manera tío aqui meto un gigante no abre y ya acabo si osea ya no ocupo nada no osea ya quedo papá esta chile el desafío la neta y 3 corones fácil no es que ahorita estaba iba a ser empezar a hacer la tarea pero no voy a empezar un video para mientras hago el video mientras hago la tarea el video se este subiendo son las 12.42 no se a que se va a subir y vamos a abrir el cofre 982 de oro 2 gemas 3 chofras 57 pies recolector que esta bien épico bebe dragon uff bebe dragon vamos a abrir esta misión y vamos a abrir el cofre de oro tambien y cofre de oro hay que ir rapido porque no es nada interesante y cofre gigante esta bien esta potable hay aqui que estoy guardando oro para ya que puedo mejorar el golem lo mejore al 8 una vez que aqui los cambiaron como cartas comunes todas la verdad si lo entiendo pero osea cuando lo vi me saque de onda y pues este esqueleto uff horda y este y este y este papá y ahorita pues no tengo buen condition ahorita aqui mas que este a la computadora para poner musica para mi ahorita que haga la tarea mientras tu y a ver si no trae peca porque si trae peca va a traer compras bueno con verdugo que no traiga ay wey yo tengo este wey como se llama de dragon infernal y y y y no tiene mucha vida eh el gigante ese muy bien jugado muy bien jugado muy bien jugado muy bien jugado la verdad no es que ahorita veo que primero veo que cartas tiene ah ok ok y entonces ay wey esta pelada no ay wey ya empezamos con aliadas mmm mi duda es si meto no se si agradecerle o que pedo pero mira ay what uh viejo se la jugo se la jugo y ahorita no se que hechizo vaya a traer o se me trae dragon aliada con dragon infernal y ah ah si se puede si se puede eh a la mierda toma la papa se la jugo con la flecha muy antes se anticipo mucho asi que si se pudo viejo si se pudo ahora es mínimo vamos a llegar a la victoria 6 va ay wey este wey no me acuerdo como se llama la bruja no es una de la bruja ya ustedes me entienden no? espero princesa princesa y pero vamos a ver como me puede ir porque no? y compartan el video para ir creciendo en esta familia que somos y obviamente como vayamos subiendo vamos a ir voy a ir regalando tarjetas y todo no solo es de no? suscriptares y tal no? osea también para sentirme ánimo dejen su like comenten lo bueno lo positivo y hostia lo positivo lo negativo no manches ahorita es un tengo que meter eso porque si no ahorita por ejemplo voy a meter bola de fuego no huevo no manches maquina voladora maquina voladora maquina voladora si pega eh no pega no pega uff 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 se estaba haciendo inmediato a huevo si lo mato eh si lo mato si lo mato no lo mato ay huevo ay huevo ay huevo muera no manches no huevo no huevo no huevo pues me meto gigante lo que voy a decir de todo esto mmm pero tengo mucha mierdecilla ahorita que le da puerro bueno yo me tengo bruja ay huevo es mi botella no se asuste no se asuste metio mal el sap mmm va a ser como a huevo no te adelanté ay huevo abruja me murió ah no ya murió no es que chispista esta bien rota no tengo sap para reiniciarlo no 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 lo jugué mal bueno lo jugué ah le pego ahorita lo vamos a jugar con cable si que no 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 el internet que 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 ¿Qué pedo? ¡Ah, la bruja! ¡No manches! ¡No, no, no! ¡Ya perdí! ¡No manches! ¡Es que este rey! ¡Este vato! No, o sea... No puedo defender nada O sea, no... La parte me falló de vinter Ya me lo va a botar el zap ¡Ay, bueno! ¡Bien jugado! No sé por qué falló el internet ¡Ah, eso es lo que más coraje me da de que me falló! ¡Ay no mames! ¡Ay, neta, men puta eso! ¡Ay, güey! Pero que ya no sé qué le va a hacer ¡Ay, güey! Bueno, espero mío llegar a victoria 6 ¡Combolos! ¡Si no hay que tuve que este cabrón! Uahhh... Ok... Ah no, no me la mate... ¿Qué? O sea, no quieres recibir daño, eh? Pero yo tampoco quiero recibir daño, ja! Ya pues... Voy a meterme del birro... Y un cañón... Para también como hacer un mini push... Nam... Ay, se me olvidó que... Ah, se me olvidó que tenía más agua... Pero esto es lo que... Nam me está cagando de los... Voy a decir, reclutas reales... Pero no son reclutas... Voy a hacer que me meta daño, eh? Ya ni pedo... Ok... O sea, no me he metido eso... Ah no, es que me da un teto infernal... O sea... Ay wey, papa... Uno... Dos... Dos golpes, papa... Tres... Cuatro... Y me metió agua... Muy bueno... Buena, buena, buena... Bien, bien, bien... Jugado la meta... Entonces por ejemplo aquí... Voy a meter esto, esto... Y... Agua, agua, agua... Y... Eso va para allá... Vamos, vamos, vamos... Si se gasta agua de fuego aquí... La meta mejor para mí, eh? Mmm... Ay, papa... Se lo está jugando, eh? Es que esto me está cagando... O sea... Ay wey... O sea, como que es que pare eso nomás... Me la va a tomar bola de fuego... Es el guarro... No puedo meter... Es que me lo me parece... Y atacando así igual... Así que... Yo lo... Que yo lo que hace... Ok, ok... Ahí si la jugó medio mal... Si... Ahorita me... Cuando matar eso tengo, eh? Ok... Y... Perdón si me quedo callado un buen rato... Pero... La meta ocupo concentrar... Concentrar un poquito... Que pedo ahí se la jugó, eh? Es que si... Mmm... Ay no mame... Que pedo? Se rindió... No? No? Que pedo? No sé que hizo la meta... Se malgaste una bola de fuego... Pero... No puedo gastar la horda... Mmm... Voy a atacar ya... Bueno este está aquí... Voy a meter una flecha... Para su mini va a hacer un poco más de daño... Esa es la mala... Para su mini va a bajarse la... Ay no mames... Mames wey... Mames wey... Mames wey... Niña me ha que bajar la bola de fuego... Ya, ya... No manches... No... O sea... Puto robo... Neta... A la verga... Neta... No mames... Me estoy enojando... Ay no mames... Chinguen toda su madre ya... Neta... Si pierdo este... No vuelvo a... No vuelvo a... Comprar un pinche gran desafío... Por mamadas... Así... Puta mierda de... Ay wey... Caen yo... Pa que pushar... Me dejó a puro a... Es que no quería hacer guarro... La neta... Ay wey... Pero ese wey si fue guarro... Ya... Wey... Gracias... Gracias... Que... Ah pues dije... Buena suerte... Gracias... También te digo... Por educación... Cuanto tiempo llegó... Vamos... 16 minutos... Puedo atacar ya... A ver que tiene... Un jurito nuevo... Verdugo... Si pido conter... O sea... Más conter... Que esto no puedo tener... Neta... O sea... No... Lo que... Ay no se... Voy a meter un mini push... Si... Bueno... Minimal wey... Ay wey... Neta... Ya... Tomar por culo... Wey neta... Ya... Puto desafío... Más cagado... Voy a esperar... Que me la meta... Daño a la torre... Ya... Ya su torre... Ay wey... Ahora voy a atacar... Nada me sé verdugo... No... Puto robo... Pero... Vuelo de fuego... Bueno... Ay wey... Había dado otro golpe... Y ya quedaba perfecto... No... Este wey... No... No pienso ganar... Si gano... Me cagaré... No... No... Lo que meté esto... Ah no... Si ya quedaba ahí... Que wey... Neta... Pensé que me la iba a defender... Pero de esta manera ya quedó... Ah... Me defendió de más... No... Hay que poner fuego aquí... Papá... Ay... Que pedo... Que hizo... No llega... No llega... No llega... No llega... No llega... Verdugo... Y no... O sea... Si me mete el verdugo por ahí... Y... Tengo que matar el verdugo... Como un bola de fuego... No... Con esto... Bueno... Ay wey... Tengo que meter esto... Y esto... Si... Lo que muera rápido... Tengo que meter... Esto... ¡Ah! No vi el monta... No vi el monta... Joder... Ya me ganó... Toma por culo ya... Toma por culo no vi el monta... Y pues ya... Camine... Enójate pendejo... Pues que te enojas... Y ganaste... Mi legendario... No... Vaya mierda wey... Y ahorita aquí... Lo que... Pedí cambio... Pues no sé... Es que no sé... Que pedí cambio... Nada... Que ocupo... Si... Una ficha de cambio... Es para... Intercambiar cartas... Con tus aliados... Una ficha de cambio... Se... Encuentran a los... Si... Ay... No ya... Hasta la vista baby...